Eso es un ruido que se equivocó y viene Kevin, está Kevin, viene Kevin y ¡Golaza! Kevin Jermutter, el enano, ¡Gol! De la Universidad Católica, error tremendo, error garrafón en la salida. Viene Eugenio en el centro buscando el segundo palo, ¿quién aparece? La lucha de Eduardo Vargas, llegaba Rodríguez, quedó atrás. ¡Está Charles! ¡Gol! Y le decía, tírate, ¿qué? ¡Tírate un pase! ¡Charles Saranguis, por el gol! ¡Gol! 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 ¡Magaláez! ¡El centro de Magaláez! ¡Está miró! ¡Gol! 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 ¡Azul! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!